...posición del disco solar, al amanecer en el horizonte artificial formado por el edificio del freno, ah pues como es eso, ahora ve aquí, aquí se tiene la infraestructura, pues imagínense el espectáculo, cuando salió el sol, estaba todo esto cubierto de blanco y rojo, por acá salió el sol iluminando eso, o sea de haber sido asombroso, ¿no? esta es Xochicalco, también, entrada de los rayos solares directos a la cámara astronómica subterránea del edificio P de Monte Albán, esto pasa el 8 de mayo, y esto es día de tránsito sanitario, los rayos en los paralelos de las paredes del recinto, pues quedan iluminados, no se puede ver la estructura y cómo acá se manifiesta, así son prácticamente todos los observatorios en Anáhuac hacia el interior, nada más que está prohibido su acceso, ¿no? tristemente, según por preservar, pero pues se preserva y ahí se queda y no se pueden hacer mediciones, ¿no? tristemente, entonces, pero es el 8 de mayo allá en Monte Albán, cuando se alinea, ¿no? la lámina siguiente, también se da en Monte Albán, ahora en el edificio P, aquí dice que dice 400 después de Cristo, donde también ya es un acercamiento, ¿no? el mismo, este, imagínense estar ahí, a ver si en esa fecha, en ese lugar, o sea de ser una experiencia conmovedora, y aquí por ejemplo, a la derecha del edificio del caracol, no es Chichonitza, Chichénitza, en el cielo surge la constelación del escorpión, la habitación de sus plataformas, vanos de acceso y ventanas señalan al amanecer, al ocaso, algunas oposiciones del sol y de Venus, también se dan alineaciones con estrellas brillantes, ¿a dónde es ese sol? el caracol, que es también conocido como el observatorio, ¿no? dice a la derecha del edificio del caracol, que aquí está, entonces también esa dimensión, ¿no? como decía Fanny, también de Japan, a la que dan ese escorpión, ya podemos ver una relación, ¿no? directa, con esta, este, alineación de Venus, también con el escorpión, con el alacrán, lo cual es, este, interesante, ¿no? le da otra dimensión, también si eso lo vinculamos con, por ejemplo, en Cacastla, que es un personaje venusino y también le sale una cola de escorpión, entonces ya ahí tenemos el elemento, ¿no? para, este, relacionarlo. Sí, y aquí, el otro, el caracol, ¿no? Chichen Itza, no, Chichen Viejo, acá es, este, la pirámide de Kukulcán, dice, poco antes del ocaso, los rayos solares proyectan la sombra de los nueve cuerpos de la pirámide sobre la balustrada de la escalinarla norte, formándose el cuerpo de una serpiente cuya cabeza está aquí, de la escalinata, entonces, este, acá se puede apreciar, ¿no? otra, otra dimensión, no nada más es la serpiente que baja, este, en la tarde o mediodía, también en el alba o en el ocaso, entonces, este, de hecho, también a medianoche, este, hay manifestaciones, ¿no? con, y eso, precisamente, no se conoce, ¿no? pero, este, lo que están ahí manifiesta, sí. Y como esta, ¿no?, que también es interesante, en la hierofanta o hierofania, en el templo monolítico de Marinaldo, se demuestra el momento que los rayos solares iluminan el águila, a ver, que representa al sol en el día del solsticio de invierno, era cuando se festejaba la bajada del visilo postre y estos diseños, muestran el significado ritual, bueno, me puede parecer ritual, pero aquí estamos viendo la aplicación, imagínense, ese es el solsticio, en la tierra, cómo se mueve, ahí vemos la fotografía, ¿no?, ahí con la estela ahí en Mitla, como sigue enganchado por la estrella polar, y todo, ahora imagínense para que, justamente, en el solsticio de invierno, ahí se ponga el sol, y donde estaba Marinaldo, era una montaña, la tuvieron que esculpir, hacer sus mediciones, imagínense, aquí había pura piedra maciza, la trabajaron, la quitaron, hasta darle la forma, y todavía, en esa fecha, ilumina el sol en la punta, en el pico del águila, la ciencia, ese es el periodo postclásico, ¿no?, entonces aquí viene mezclado tanto lo que es el diseño, la ciencia, las artes, las artes por la escultura, ¿no?, pero también ahí el que estuvo trabajando, estaba dedicado con el ingeniero, ¿no?, por así decirlo, no, mira, que tiene que estar aquí, porque ya está mi cálculo, el astrónomo, sí, sí, va por ahí, no, tú dale, órale, entonces, imagínense todo el proceso, ¿no?, para construir algo así, y esta fotografía, realmente sí es algo, este, asombroso, ¿no?, mucha gente, tristemente, puede conocerla, esperamos que, este, pueda ilustrar, ¿no?, de qué dimensión era la integración de las diferentes disciplinas en nuestro conocimiento originario, y otra más, ya para, este, concluir, este edificio es el palacio del gobernador Tishmal, orientados a la posición donde surge Venus cuando llega a la posición extrema en el horizonte sureste, coincide con la decoración de la fachada en su parte alta, pues contiene una cantidad importante de mascarones de grifo de Venus, dicen, ah, y sobre eso, ¿qué dice? Bueno, aquí nos está dando el marcador, el otro está acá, y Venus se mueve, va bien, y estas son las diferentes casas que tiene, donde va haciendo su recorrido, entonces ya podemos dimensionar, ah, pues ¿por qué tiene tantas ventanas? Ah, esta nos está haciendo alusión a ciclos de tiempo, menos llegas de aquí, entonces, este, son de esos detalles, ¿no?, que, este, solo con mucha observación se pueden identificar, este, y aquí hay otros, este, signos, ¿no?, yo creo que, este, con eso, ya, pues, continuamos, este, con esto, pero al menos, este, en anterior, este, ya tenemos también un panorama, ¿no?, de cómo podemos, este, aplicar, en serio, en este caso, aquí, este edificio tiene una progresión armónica en su concepción, este, y como Mauricio, pues, nos ha compartido, este, ahí también se pueden, este, instruir modelos de grecas, este, pero también estas otras variantes, ¿no?, este, como los rectángulos áureos, rectángulos armónicos, este, y también, pues, otras variantes con otras figuras geométricas, ¿no?, que también, pues, esas nos las vamos a encontrar en los códices, ¿no?, así que, pues, va a ser interesante, este, tenerlo por ahí. Si te hagan alguna pregunta, comentario. Pues, yo, es una maravilla, ¿no?, el diseño, las matemáticas, la astronomía, era un todo integrado, o sea, como que la base era la matemática, ¿no?, porque este tipo de diseño, así, nada más, por hacerlo, o sea, necesitabas, como base, tener tu conocimientos en matemáticas, en el caso del diseño, igual, y en el caso de la astronomía, igual, y además, por ejemplo, este diseño, aunado a la observación del cielo, o sea, nada más, este, yo pienso que no era la utilización de, por decir, el número fibonacci, y esas cosas, sino también relacionado con las estrellas, o sea, era una integración tremenda, una ciencia, no sé cómo explicarla, muy integrada, o sea, como que integrabas en todo, ya la cosa, si eres artista, diseñador, matemático, o sea, es una maravilla, así que eso me lo parece. Si, verdad, si se queda aún así, o algo. Sí, una maravilla, no sé si es artístico, no matemático, no hace todo, como que mucho conocimiento en una sola persona, ¿no? Sí, igual multidisciplina. Mucha preparación, mucha preparación. Sí, para eso es todo en la vida, no nada más en la persona, sino que a continuos. Exacto, y aparte, ¿no? O sea, generalmente, me viene todo esto de gente, mucho conocimiento, una persona tenía que estar muy bien preparada, me viene, lo digo, porque siempre se dice, el mexicano es a la y se va, y dicen, no, que sí, mira, como están todas las líneas mal hechas, mucha gente que no conoce, tiene sus expresiones, entonces si lo ves ahorita dicen, no, la gente tenía mucho conocimiento y mucha disciplina para estar bien preparada, no de la noche a la mañana se formaba una persona con estas clases científicas. Ajá, sí, y también que había un proyecto constructivo generacional, no como ahora, que ahí tenemos nuestra estela de luz, y ¿qué sigue? No sabemos, está el abismo. Sí. Entonces, acá, la ciudad es igual, 100, 200, 400, 500 años de ocupación y de integrar todo ese conocimiento. Y además, yo supongo que muchas veces, aparte, digamos, aquí en esta, pueden ver el horizonte para estar observando las estrellas, los hitos de viento, etcétera, pero yo aparte pienso que muchas, no lo han descubierto, o lo que dice yo, debe haber, aparte de esto, fenómenos de luz y sombra, como el que vemos en Chichen Itza, muchas debe haberlo. Sí, sí, prácticamente todo. Muchas debe haberlo. Así, por ejemplo, en Teotihuacán, también, cuando es el equinoccio, también se dan unas sombras, ahí con la pirámide, bueno, la base de la pirámide, así, entonces, de hecho, la pirámide, o sea, sí la forma no es pirámide, pero sí se alcanza a ver un triángulo perfecto. Pero deberíamos ser más observadores en esas fechas y investigar más. Ajá, sí, porque finalmente, o sea, ¿de qué sirve todo eso para que baje la serpiente? O sea, tantas son, ¿qué es lo que nos querían decir con todo eso? Igual, y puede haber muchas teorías, pero lo que sí es interesante es de que, igual, aunque la gente no conozca, pero está viendo, llega a los lugares, llega y se carga de energía, o nada más por ver, por estar ahí, por hacerse parte, integrarse, ¿no? Luego, por eso, es lo que mueve profundamente, ¿no? Y es lo que lleva masas ahí, este. Pero sí deberíamos de ser un poquito más observadores, ¿no? ¿Qué fenómeno pasa ese día? O sea, debería haber observados en esas sombras, en esas cosas, en esas formas, en esos colores, en ese día, o sea, todo. Sí, ¿algo más? Sí, pregunta esa cosita, ¿qué significa áureas en la geometría de las casas? ¿La geometría áurea? ¿Pues igual te regresa? Áurea, ¿a qué le suena áurea? Áurea, oro, oro, oro. Aquí es la perfección. A ver, otro más acá. Y aquí vemos rectángulo áureo, su relación 1.618. Es el número de oro. ¿Cuál es el número de oro? 1.618. De ahí viene el nombre. ¿Y por qué oro? Porque en Occidente, el oro alería, o sea, el poder, era la riqueza y era también que se le daba a ese Dios todopoderoso. De hecho, bueno, los templos en Grecia, por ejemplo, estaban de mármol y con capas de oro. O sea, nos daban esa alusión. Y esto a partir de que el 1.618 surge de esta progresión. Del 1, 2, 3, 5, 6. Es la misma proporción. Entonces, como del Dios Padre todopoderoso, del 1, se manifiesta a todos los demás. Ya de ahí se le abre, porque es oro. Es el número de la perfección. Oye, Vicente, ¿qué tanto es, por ejemplo, que tenemos esas proporciones de manera natural en todos los organismos? Sí. También es otra razón. Sí, así nos crecen las uñas, así nos crece el cabello. La proporción de nuestra cara. Sí, la proporción de la cara, de las células. O sea, va desde lo micro hasta lo macro. O sea, desde cómo se mueven las galaxias hasta cómo son los granos de arena y su composición. O sea, también esa es una proporción que está manifiesta en todo el universo. También interesante. Es binatural. Sí, es natural. Exactamente. Es binatural. Esa es en todo el universo. Sí, como decía, ese concepto que no les gusta mucho, que es holográfico. O sea, que se multiplica y también se reduce a lo máximo. Es en esa proporción. O sea, en base a los estudios. Igual si quieren ahondar más sobre eso, pues googleen Fibonacci o Luca Pacioli. Y se pueden encontrar sus textos para descargarlos. Fibonacci o Pacioli. Igual y se los escribo y lo consultan. Sí, ya de ahí hay otras variantes. Luca Pacioli, este, Fibonacci. Y, bueno, estudios del renacimiento. Pongan también sección áurea. Fibonacci.